Las noticias más importantes de este 15 de diciembre a continuación en Noticiero LPG. La Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador suspendió la mañana de este jueves 15 de diciembre la Audiencia Especial de Admisión de Pruebas en contra de Norman Quijano. La Fiscalía General acusa a Quijano de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Durante la audiencia preliminar, el pasado 10 de noviembre, la Cámara rechazó la prueba presentada por la Fiscalía para el juicio contra el funcionario. El Ministerio Público pidió una audiencia especial de aprobación de pruebas para este 14 de diciembre, pero la misma no se instaló y será reprogramada. Según el requerimiento fiscal, Quijano ofreció dinero a las pandillas a cambio de votos en la segunda prueba de las elecciones de 2014. Familiares de víctimas de la masacre del Mozote y lugares aledaños recibieron del Instituto de Medicina Legal los 10 restos de personas ejecutadas por elementos de la Fuerza Armada hace 41 años en la zona del Cerro Ortiz. Según detalla el informe de la Comisión de la Verdad, en una cueva del Cerro Ortiz se refugiaban alrededor de 20 personas huyendo de un operativo de la Fuerza Armada y al menos 15 víctimas perdieron la vida en el lugar. Las exhumaciones de las víctimas se llevaron a cabo el 11 de noviembre de 2019. Familiares y diferentes organizaciones han criticado que el proceso lleve tantos años y aún no haya concluido. Autoridades de la Dirección General de Aduanas informaron la mañana de este jueves sobre el decomiso de 6.2 millones de cigarros que ingresaron ilegalmente al país. De acuerdo con las autoridades, esta mercancía será trasladada desde la aduana de San Bartolo a una empresa en Metapan Santa Ana para su destrucción. Se estima que los impuestos de los cigarros decomisados son de 1.4 millones de dólares. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, explicó que estas marcas en particular no están autorizadas para ingresar al territorio salvadoreño, por lo que las personas que lo comercializan están incurriendo en un delito. La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles 14 la novena prórroga al régimen de excepción solicitada por el órgano ejecutivo. Declaramos cuando se inició el cerco de Soyapango, la fase 5 del plan control territorial, haber recuperado por completo el control del territorio salvadoreño. Además, presentaron una petición de reformas a la ley anti-extorsión para agregar dos nuevos delitos a la misma, que le permitirían juzgar a familiares de pandilleros y a medianas o grandes empresas que paguen extorsión. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, indicó que la propuesta se mandará a comisión para su estudio. Seguramente se va a convocar a que nos expliquen con más detalle cuáles son los fundamentos, cuál es la visión, qué es lo que se quiere alcanzar con esto. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.